La comisionada residente Jennifer González se reunió una vez más en el oeste con los agricultores que tuvieron pérdidas de cosecha y productos a causa de los huracanes Irma y María, con el fin de incitar a los mismos a solicitar las ayudas federales disponibles hasta noviembre. Una de las cosas que hicimos en el Congreso fue precisamente aprobar un paquete de ayudas que separó para la isla 2.360 millones específicamente para Puerto Rico. González presentó el programa federal WIP como uno bien flexible en el que los agricultores, asegurados o no, pueden ser elegibles. Las cuantías pueden ir hasta 125 mil dólares por agricultor. Claro, va a tener que evidenciar cuáles fueron sus pérdidas, cuál es su cosecha. En la página del USDA se indica que los pagos de las ayudas se harán utilizando una fórmula. Sin embargo, el pago de Puerto Rico se haría utilizando otro cálculo distinto. Por eso precisamente traímos al personal de USDA y de Farm Services para que esas preguntas se puedan hacer de manera directa. Obviamente también va a depender del tipo de cultivo, porque el pago va a depender también de lo que se esté cultivando y del tipo de cosecha. Así que no todos los cultivos van a recibir el mismo pago o la misma indemnización. Sobre los pagos del WIP, la comisionada comentó que se pagarán de la siguiente manera. Primero se hace un pago del 50% del beneficio, que es lo que culmina al 16 de noviembre, y luego en un segundo plazo el resto del 50%. Nos topamos con el director de la Asociación de Plataneros de Puerto Rico, quien ya solicitó los servicios la semana pasada y está satisfecho con el proceso. Yo entiendo que está bien, ellos tienen poco personal y somos muchos agricultores, hay que darle oportunidad que ellos puedan hacer los trabajos. No es inmediato, pero van a hacerlo. Además, se aprovechó la reunión para orientar sobre otra enmienda que vence en diciembre, en la que los patronos pueden cualificar para un cheque federal disponible para que sus empleados reciban de 1.500 a 1.900 dólares. Por otro lado, sobre el tema en la negación de ayudas por parte de FEMA a personas que no tenían título de propiedad, la comisionada residente comentó que esto ha sido un fallo de la agencia en no comunicar ni en ser uniforme en sus medidas. Para Noticias Bole 12, Frankie González y Nidia González.